Después del mes de diciembre y sus festejos, la cuesta de enero ha comenzado a hacer de las suyas en los bolsillos de las familias mexicanas y es que los exorbitantes gastos en regalos y reuniones están cobrando factura afectando las finanzas personales de los hogares. Además de ello, este año inició de la mano con incrementos importantes en insumos básicos como la gasolina y los alimentos. Esto se debe a la inflación, la cual se colocaba en el 7.45% de su nivel al cierre del mes de diciembre, pero lo peor apenas está por llegar debido a que los precios podrían alcanzar su nivel más alto en 21 años durante el 2022. Esto ha obligado a los jefes de familia a buscar nuevas alternativas de ingreso, ya sea con la venta o empeño de sus pertenencias, para llevar el sustento al hogar mientras la situación se mejora. Si vienen con un apuro, con una necesidad reflejada, se nos nota en el momento de hacer la oferta, ellos nos solicitan un poco más y un poco más, entonces ahí percibimos nosotros que es necesidad, la necesidad que ellos traen. Especialistas indican algunas recomendaciones para sobrellevar la situación financiera, en donde destaca el estar bien informado. Es necesario conocer las expectativas económicas del 2022 para hacer una mejor planeación del gasto diario. Poner límites, anticiparse a los gastos extras puede marcar la diferencia. Para ello, hay que destinar un presupuesto de acuerdo a los recursos que se tienen y respetarlo. Destinar un presupuesto, es necesario conocer la cantidad de dinero con la que se encontrará cada mes, tomando en cuenta los ingresos y gastos fijos, así como aquellos extras y lo destinado al ahorro. Kenia García, Meganoticias.